Música ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a una receta más de Easy Cooking. Hoy les voy a preparar una lonja o filete de pescado Bloody Mary o Bloody Bull. Ingredientes, un filete o una caña de pescado, aquí tengo un filete dorado, pueden usar robalo o el pescado que tengan en casa. ¿Qué necesitamos para preparar un buen Bloody Mary o un Bloody Bull? Sal, pimienta, apio en polvo, jugo de tomate, jugo de res, que es jugo de carne, salsa magui con salsa inglesa, salsa tabasco, necesitamos nuestros limones y luego para dorar nuestro pescado necesitamos aceite de olivo y para terminar, perejil y un poquito de apio fresco, unas ramitas bonitas. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer nuestro Bloody. Sal, pónganle suficiente sal, pimienta, esta es pimienta negra, vamos a hacer un Bloody Mary duro, fuerte, bien concentradito. Este es sal de apio, necesitamos salsa magui con salsa inglesa, salsa tabasco, nuestro jugo de tomate y un Bloody Bull es cuando se le pone jugo de carne, este es jugo de res. jugo de res y exprimimos medio limón. Listo, tenemos ya nuestra marinada para nuestro pescado. ¿Qué vamos a hacer? Una bolsa de plástico con unicorriente o si tienen una bolsa Ziploc, perfecto. Vamos a meter nuestro filete y nuestra marinada. Listo. Y vamos a cerrar nuestra bolsita y vamos a dejar este filete por unas dos horas dentro del refrigerador. ¿Correcto? Amarra en su bolsita y la meten al refrigerador y en dos horas regresamos y ya la vamos a cocinar. Muy bien, ya tenemos nuestro filete. Este lo saqué del refrigerador una hora antes y lo dejé afuera para que la marinada y el pescado no estuviera tan frío al momento de cocinarlo. ¿Qué necesitamos? Un sartén. Le vamos a poner aceite, aceite de olivo. y vamos a echar nuestro filete. Lo vamos a echar con todo en la marinada. Ya quedó marinado. Ya se le impregnaron muy bien todos los sabores. Y, por supuesto, todo el caldito se lo vamos a echar. Muy bien, aproximadamente unos tres minutos se queda nuestro pescado. ¿Cuándo sabemos cuándo ya voltearlo? Cuando se nos empieza a poner blanquito por la parte de arriba, es como sabemos que el pescado ya está listo. Lo vamos a voltear. Y lo dejamos otros tres minutos para que se reduzca un poquito más la salsa. Y estamos listos para emplatar nuestro pescado Bloody Bull. Vamos a sacarlo de la lumbre. Si quieren, pueden dejar la salsa a que espese un poquito más. Se puede subir un minuto. Listo. Bañamos nuestro pescado. Filete Bloody Bull lo pueden acompañar con un poquito de arroz blanco. Arroz blanco. Y, para terminar, perejil picado. Suficiente perejil. Y no puede faltar en un buen Bloody Mary un apio. Que lo disfruten. Espero que les guste. Es una receta muy fácil de hacer en casa. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.